Sí, estamos iniciando en toda la provincia la vacunación contra gripe A. ¿Se acuerdan de este virus que fue un virus nuevo el año pasado? Que sorprendió a todo el mundo, que generó una pandemia, que generó pacientes graves y que se caracterizó por afectar especialmente a las mujeres embarazadas, específicamente. Bueno, estamos iniciando hoy a un año de esto ya la presencia de una vacuna específica, efectiva contra este virus, que habla de las capacidades que hoy tiene el mundo para enfrentar a estas pandemias, a diferencia de lo que la historia de la medicina fue, y que estamos pidiéndole a todas las mujeres embarazadas, no importa el momento del embarazo que sea, y hasta los seis meses de haber tenido el hijo, o sea, si tienen bebés de menos de seis meses, se acerquen a los CAPS de la provincia, a los vacunatorios privados, a los hospitales. La vacuna es gratuita, la vacuna es segura, la vacuna es efectiva y previene contra la gripe H1N1, que se piensa va a ser el virus gripal que este invierno va a circular mayoritariamente en el hemisferio. Así que luego vamos a incluir también a niños desde seis meses a cuatro años en esta campaña. Estamos incluyendo desde el principio a todo el personal de salud para que también no tengamos que tener enfermedad en este grupo tan importante en la atención de nuestra asignante. ¿Y esto alguna reemplaza a lo que es la gripe tradicional, doctor? Esta es la vacuna de la gripe para este año. Este año va a circular H1N1, esta es la vacuna que va a ser para los mayores de 65 años, vamos a tener en unos meses más una vacuna trivalente, que va a ser la tradicional, que es para tres cepas, en donde una de las cepas va a ser el H1N1. Pero para embarazadas, para niños, para personal de salud, este es el virus que va a circular, esta es la vacuna que hay que colocarse. ¿Son las dosis necesarias las que tiene la provincia en estos momentos? Sí, vamos a ir recibiendo en fase. Nosotros en este momento tenemos cerca de 35.000, 40.000 vacunas. No va a haber falta antes de dosis, calculamos que vamos a terminar vacunando cerca de 300.000 vacunas en la provincia, así que hay que vacunarse, hay que acercarse a los caps e ir poniéndose la vacuna. La vacuna es un solo pinchacito para todas las embarazadas y para los niños de menos de dos años vamos a requerir un refuerzo al mes, que ya oportunamente lo vamos a ir aclarando. ¿Hay casos de gripe en estudio, ministro? Nosotros tenemos todo el tiempo en este momento centinelas buscando H1N1, en este momento no tenemos, en la provincia H1N1 circulando, pero con la llegada de los primeros fríos vamos a tener circulación viral. ¿El tema dengue, doctor? Bueno, con el tema dengue hemos tenido algunos casos sospechosos la semana pasada que se han ido descartando, de todas maneras no hay que bajar los brazos, este es el mes de más trabajo para todos, tenemos que seguir trabajando fuertemente cada uno en la casa para que no haya criaderos de mosquitos. Hay casos de dengue en la Argentina, hay casos de dengue en Misiones, ha habido casos en la frontera de Salta con Bolivia, así que tenemos que estar muy atentos ante síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, sin cuadro respiratorio, consultar al médico, evaluar la posibilidad, sobre todo si hemos estado de viaje en zonas del norte y sobre todo, todos, todos luchar contra los criaderos de mosquitos dentro de la casa. Ministro, la justicia determinó que presos de Villa Urquiza sean asistidos en el hospital o barrio, los profesionales de allí se negaron a este tipo de asistencia. ¿Cuál es el presente? Creo que depende del ministerio. Estamos trabajando en conjunto con la justicia, queremos llegar a un acuerdo, creemos que esto es un tema que nos aflige a todos, tanto el tema de la adicción en general, como el tema de la adicción en personas con problemas en la ley. Hemos presentado un escrito en la justicia para ver cómo organizamos esto, acuérdense que el hospital de los barrios es un hospital psiquiátrico que trabaja mucho, es un hospital puertas abiertas, es un hospital que se está integrando a la comunidad, la idea nuestra en los psiquiátricos es de a poco dejar de ser hospitales psiquiátricos de internación crónica, transformar en hospitales de agudo y que la gente tenga casas de medio camino y volver a la comunidad. Bueno, en la voluntad de trabajar en conjunto, en mantener reuniones de trabajo en el cual quizá pudiéramos avanzar en una cosa intermedia, en donde, por ejemplo, profesionales del barrio o del área de adicciones nuestras trabajaran dentro de los penales, por ejemplo, o buscar alguna salida. Lo que no tenemos es la capacidad para dar respuesta a todos los pacientes con problemas de adicciones que están en este momento en los penales en forma conjunta. ¿El barrio no está en condiciones de recibir a esta empresa? No, no todos juntos, así como por lo menos salió en la prensa. Pero bueno, de alguna manera siempre hemos tenido una relación de interrelación entre los hospitales psiquiátricos, el área de adicciones y la justicia.